Música Ahí está aquí va a haber sandys y buenas chanclas y vean no me revienta la línea quieto quieto es lo bueno de estas cañitas porque puedes andar tirando diferentes esquinas y hasta dublan el anzuelo estas chanclas en estos lugares amigos no ocupan life scope nada más es estar tirando así hay que estar tirando en las esquinas o en los postes y después se mueven en medio para buscar abajo de los ducks ok, fíjense conmigo y vamos a seguirle ahí está amigos una baby déjenme enseñarles algo cuando anden pescando ducks y miren que hay cuerdas que corren para abajo del duck a ver si alcanzan a ver esta es un azul ahí tienen amarrado un árbol como de navidad en la esquina cuando anden pescando así los ducks fíjense si ven de esas cuerdas ponen ahí los árboles y ahí se arriman las crappies y ahí se arriman las crappies esta está chiquita pero ahí hay y como les digo si no ocupan life scope nada más con que lleguen ahí puedan llegar ahí ya sea en lancha o si tienen acceso a uno hay veces que en las marinas les dan chance de de entrar depende no todas pero siempre pregunten hay otras que cobran ahí se alcanza a asomar la punta del del plush para aquí vamos no va a pegar uno sando y 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 hay otro sandlí al parecer están de este lado ahi viene otro sandlí pero minimi yo creo que este no va a tener chanclas yo creo que esta debe ser guardería de sushi con estas están saliendo y luego aquí ando a una escuela pero de guards chin 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 este tipo de dogs es mejor porque tiene la sombra alta y puede estirarle mejor pero también tiene mas trabaderos tiene mas varillas allá abajo no mira por eso hay que tirar del lado para si alcanzan a ver ahi esta va me había pegado una y ahi esta le vino la tarde ay este es un sandlí ni seguro chanclas 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 ¡Suscríbete! 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 Acaba de pegar Un lobinón bien loco Vean nomás Chulazo Ahorita ando aquí en la Garza Voy a cotorrear un ratito Aquí les voy a dejar este video cortito Y nada Si andan acá por el norte de Texas Vayan a visitar a mis amigos de Tender Barbecue Ah el mejor Vamos a ver aquí como nos va Es lo malo Bueno pues ahorita el verano Todos andan en sus lanchas Cotorreando Si tienes un bote pequeño pues Ya hace muchas olas Pero Sabes controlar tu bote Lo mantienes en posición Vas a tener diversión Fíjate lo que vamos a hacer Vamos a ponerle un plástico De pescando con bache Este mero Este de aquí Aquí mero los vamos a agarrar Pescando con bache No le pegan a este Cambiamos a otro Aquí en cortito No está muy hondo 5 o 6 pies No lo pegaron Ahí está Se apretó Se bajó el chón Seguimos amigos Cotorreo en la garza La garza nunca falla Ahí está miren Puro chavalillo pero Sino a cotorrear Sin cortar el video Sin cortar el video Aquí mero Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí viene el otro amigo Aquí viene amigo Uno más Esto es puro cotorreo ¿Por qué? No son quitos Todavía no alcanzan La simbra ahí Puro cotorreo Puro cotorreo Ahí viene el otro Aquí nada más 5 pies Ahí viene el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Esta silla pasa Esta silla se va Acá juega Nos tras otro Puro pro Puro profesional Puro profesional Miren Este Ojo de buen cubero 12 pulgadas Pasa Ahí está Ahí está el otro Ahí está el otro Este es otro Kipper Este es Kipper Pero Vamos a regresar Regresamos en un momento Amigos Vamos a comerciales En el otro Puro cotorreo S 4 pulgadas 3 pulgadas 2 pulgadas 3 pulgadas 3 pulgadas 5 pulgadas 4 pulgadas 9 pulgadas La gale Y 2 pulgadas Gajor 9 pulgadas 7 pulgadas Lo Depende ¡Gracias!